Televisión Universitaria presenta En este espacio conocemos al novelista y narrador Gonzalo Lema. Nació en Tarija el año 1959. Estudió en el Instituto Eduardo Laredo, donde fortaleció su formación intelectual y literaria. Posteriormente, estudió la carrera de Derecho en la Universidad Mayor de San Simón. Bueno, mi padre era tarijeño, yo también nací allá en 1959. Mi madre cochabambina y yo me vine a vivir aquí a los dos años. Desde entonces me he movido para vivir algunos años, por ejemplo en Australia y otro poco en La Paz. Pero luego he vivido aquí en Cochabamba. Me he educado aquí en el Instituto Laredo. He estudiado Derecho aquí en la San Simón. Y también aquí he hecho mi carrera literaria. He trabajado en la Corte Departamental Electoral muchos años, en el Consejo Municipal en Cochabamba. Y algunos años en la Corte Nacional Electoral. Pero básicamente, pues, mi vida se caracteriza por la literatura. Antes que por otras actividades que he acompañado yo, pero no he administrado aquello. Me refiero básicamente a la política. He acompañado procesos, pero no me he hecho cargo de ellos. Lo que sí me he hecho cargo desde siempre ha sido de la literatura. Yo creo que mucho se debe al ambiente fértil de mi casa. Que está representado por mi madre. La influencia de la lectura desde muy temprana edad. Y un golpe definitivo de Laredo. Porque el Colegio Laredo, si bien tiene el objetivo de formar músicos, forma en realidad pintores, bailarines, escritores. Trata de formar ciudadanos, buenos ciudadanos. Pero se advierte que hay un ambiente fértil como para, pues, nutrirse de la arte, de la cultura y empezar al mismo tiempo a crear aquello. Son ambientes especiales, muy particulares, muy originales. Que empezaron en mi casa y se redondearon en el colegio. Y luego me imagino que de por medio hay una vocación, una sensibilidad que hace que todo aquello sea más fácil. Entonces yo he empezado a escribir muy joven. A garabatear, se diría, a los 14 años seguramente. Había empezado a leer mucho antes y no he parado de leer y de escribir hasta el día de hoy. Lema con su novela, Este Lado del Mundo, ganó el premio Guten Tag en 1980. En 1998, con la novela, La vida me duele sin voz, ganó el premio nacional de novela. Y el 2012, ganó en el sexto concurso nacional de novela, Marcelo Quiroga Santa Cruz, con Los días vacíos de Raspa Ríos. Bueno, en 1976, cuando yo salía a bachiller, me entregaron un premio del concurso Andrés Bello, que es un concurso de cuento infantil sudamericano. Se llama Andrés Bello. El siguiente premio fue el Guten Tag, con mi primera novela, que fue mi retorno de Australia. Esa novela se llama Este Lado del Mundo, debido a eso, porque yo vivía al otro lado del mundo, que era Australia. También recibí un premio municipal, con un libro de cuentos que se llama Anota que soy un hombre. El premio nacional de novela, el 98, que fue la primera versión que se tuvo de este premio en Bolivia. El 98, con La vida me duele sin voz. Y hace dos años un premio que yo quiero mucho, que es el municipal de Cochabamba, que se llama Marcelo Quiroga Santa Cruz, con Los días vacíos de Raspa Ríos. Son los cuentos y las novelas premiados, pero he escrito más. He publicado en realidad 11 novelas y 7 libros de cuentos. Con los premios yo he sentido una enorme motivación, pero no necesariamente una consagración. Pero sí una enorme motivación para seguir escribiendo y viviendo de esta manera. Pero es una carrera que si compatibilizo desde los 22 años, cuando sale mi primer libro, que se llama Nos conocimos amando, un libro de cuentos, hasta el último, que es Los días vacíos de Raspa Ríos, del año 2012. Entonces se nota que, pues, de verdad me he dedicado a leer y escribir con especial énfasis, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Yo advierto que antes era posible caracterizar a la literatura boliviana como una compañera de los hechos sociales o políticos del país. Entonces nosotros tenemos novelas importantes, por ejemplo, sobre la guerra de la independencia, con Juan de la Rosa, y tenemos el diario del Tambor Vargas. Es decir, que hemos sido los escritores bolivianos acompañando los grandes sucesos, hechos que nos han constituido como nación a través de la literatura. La guerra del Chaco, la guerra del Pacífico, en fin, la Revolución Nacional del 52. Todo eso está también, entonces, en la creación de ficción, que es la literatura, está. Y yo pertenezco o intento pertenecer a esa línea en lo posible, ¿no? Porque de un tiempo a esta parte también se ha ramificado. Y uno de los logros de la democracia boliviana es que los escritores ya no se sienten compelidos de escribir única y exclusivamente de los hechos políticos o sociales, sino que ya tienen más libertad para escribir, por ejemplo, ciencia ficción, o, por ejemplo, libros eróticos, o libros policiales. En fin, y es porque, claro, nosotros ya tenemos 31 años de democracia y eso ha facilitado, pues, que el ejercicio de la imaginación sea más libre y que no esté arreatado tanto a la actividad política. Pero toda la literatura, desde 1825 hasta la fecha, se caracterizaba, y caracteriza en parte, entonces, por ese afán del escritor de acompañar a su sociedad, ¿verdad?, en su proceso social eterno. No solo en América, sino también en Europa, porque muy pocos escritores han logrado vivir de sus libros, muy pocos, muy pocos, porque no depende tanto de ellos, sino también depende mucho del momento, de la sociedad, en fin. En realidad, el gran ejemplo es García Márquez, que vende tanto 100 años de soledad como se vendió desde el primer año El Quijote de la Mancha, en 1605, que ya era un best-seller en 1605. Son casos excepcionales, extraordinarios. Algunos escritores han logrado, pues, una solvencia económica ganando premios importantes o siendo reconocidos con premios económicos importantes debido a su calidad, ¿no?, debido al premio Nobel, es un premio importante como para, pues, garantizarle la vida a un escritor, pero normalmente se los entregan cuando ya son mayores, normalmente. Hay escritores de edad mediana que también han recibido el premio ese. U otros como el premio Cervantes, en fin. Pero somos millones en todas las lenguas, ¿no? En chino, en francés, en portugués, en castellano, en inglés, en ruso, en polago. Todas las sociedades tienen escritores, narradores y poetas. Tienen artistas, en general, tienen intelectuales. Entonces, la suerte es distinta, pero lo que sí caracteriza esa suerte como un denominador es que el escritor, en este caso, pues, tiene que darse modos de realizar los dos trabajos. Tiene, tiene que encontrar el espacio, el tiempo, en fin. Y luego, pues, organizar también la cabeza y disciplinarse como para aislarse de lo cotidiano, del trabajo cotidiano, de esa fatiga, que es trabajar cada día, por supuesto, y encontrar espacios que le sean propicios como para escribir, que la gente sufre escribiendo una carta, una simple carta. Entonces, es posible imaginar cuánto se puede sufrir escribiendo una novela de 500 páginas, ¿no? Sí, entonces se requiere, pues, de tiempo, efectivamente, pero es sin quejarse, son opciones muy personales, no se puede vivir sin escribir, hay que hacerlo, y se lo hacen nomás encontrando tiempo al tiempo. Gracias por ver el video. Es inconcebible un escritor sin lectura, muy difícil de hallar. Es como un jugador de fútbol profesional sin preparación física, no es posible. O un tenista sin raqueta, o un político sin pasión por las multitudes. Entonces, el escritor es un ser constituido, pues, por estas influencias de las que hablaba de un principio, las personales, las familiares, las culturales, las históricas, pero que necesita como alimento diario una dosis importante de lectura, enorme, además de una lectura selectiva y exigente, ¿no? Muy fuerte, capaz de volverlo, pues, un ser universal, ¿no? Sacarlo de su localidad, de su comarca, volverlo universal, por lo menos en la visión, en la comprensión. Entonces, es posible que esa vocación que se llama la escritura, el ser escritor, pues, pueda manifestarse con contundencia. Por lo demás, muchísimos potenciales escritores se quedan en el camino. Y es porque han logrado superar sus contradicciones con la realidad real y acomodarse, digamos, en la vida de todos. Son pocos los escritores que perduran, persisten y continúan porque... Primero porque tienen un desacomodo, efectivamente, con la realidad. Entonces, la pelean, la escriben de nuevo. Es como si formularan de nuevo el mundo, ¿verdad? Es como si manifestaran que este mundo que se vive no es de su agrado y ellos escriben otro. Cada novel es un mundo y ellos escriben otro mundo, ¿verdad? Entonces, estos escritores son, pues, los de raza. Son escritores que estén donde estén, vivan las circunstancias que vivan, aunque tengan todo en la adversidad, en fin, van a escribir. Van a escribir porque son escritores, porque no saben vivir de otra manera, porque viven, piensan, sienten de esa manera, ¿no? En medio de contradicciones. Pero para todos ellos, el consejo va, para todos los jovencitos, ¿no? Que es, pues, la necesidad de consumir ingentes cantidades de lectura, de libros, pues, hasta morir, porque ese es el alimento principal. Por su trayectoria y su aporte a la literatura de nuestro país, Gonzalo Lema es uno de los escritores más valiosos de Bolivia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!